A, A de araña, A, A de araña, Araña B, B de bruja, B, B de bruja, B, B de bruja, Bruja C, C de calabaza, C, C de calabaza, C, C de calabaza D, D de dedo, D, D de dedo, D, D de dedo, Dedo E, E de esqueleto, E, E de esqueleto, Esqueleto F, F de fantasma, F, F de fantasma, Fantasma G, G de gato, G, G de gato, G, G de gato, Gato H, H de hongos, H, H de hongos, H, H de hongos, Hongos I, I de inmortal, I, I de inmortal, I, I de inmortal J, J, J de jarrón, J, J de jarrón, Jarrón, Jarrón K, K de kraken, K, K de kraken, K, K de kraken, kraken L, L de luna, L, L de luna, L, L de luna M, M de momia, M, M de momia, M, M de momia N, N de negro, N, N de negro, N, N de negro O, O, O de ojos, O, O de ojos, O, O de ojos P, P de pie, P, P de pie, P, P de pie Q, Q, Q de quemar, Q, Q de quemar R, R de zana, R, R de zana, R, R de zana, zana S, S de sombrero, S, S de sombrero, S, S de sombrero, sombrero T, T de tumba, T, T de tumba, T, T de tumba, tumba U, U de uñas, U, U de uñas, U, U de uñas, uñas B, B de vampiro W, B de guadaña X, X de xilófono X, X de xilófono Y, Y de yeti Z, Z de zombi Z, Z de zombi Zombi A, B, C A, B, C D, E, F D, E, F H, G, H, I G, H, I G, H, I J, K, L J, K, L J, K, L M, N, O M, N, O M, N, O P, Q, R P, Q, R P, Q, R P, Q, R S, T, U S, T, U S, T, U S, T, U E, B, W B, W, X B, W, X B, W, X B, W, X Y, Z 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 Y, Z